La Federación Nacional de Departamentos en nombre de los territorios del país respondió al llamado realizado por el electo presidente de la República, Gustavo Petro, en el que pedía a los territorios preparar terrenos para desarrollar la nueva infraestructura educativa. Desde diferentes latitudes los mandatarios respondieron, estamos listos presidente. Aumentar el acceso y ofrecer educación de calidad es una prioridad compartida entre el gobierno nacional y departamental. En el marco de la Feria Nacional Ganadera y Agroindustrial, el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos y la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Córdoba desplegaron la campaña que el contrabando no te quite lo ganado, en la cual se desarrollaron jornadas de inspección, control y fiscalización en establecimientos comerciales y actividades de sensibilización para que locales y turistas aprendieran a diferenciar productos legales de los ilegales y la importancia del consumo legal para la inversión social en los departamentos. Esta semana nuestro director Didier Tavera se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú y gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal, encuentro acompañado por el senador Rodrigo Lara y el representante a la Cámara, Rodrigo Rojas, y en el que se abordaron asuntos relacionados con alianzas para el agro, especialmente para cacao y café, los Juegos Bolivarianos y el próximo encuentro de mandatarios regionales a realizarse durante el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.